En la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto de ley con medidas para la protección de los consumidores. Al texto se sumó una indicación del diputado magallánico Karim Bianchi que prohíbe la venta de productos en oferta condicionada al uso de una tarjeta de crédito, una práctica frecuente en las grandes tiendas. Con la aprobación de esta indicación prohibimos condicionar el precio de un producto al pago de un determinado medio de pago. Con la aprobación de esta indicación prohibimos lo que en definitiva es esta venta atada. Corregimos una conducta artificial de la industria. Hoy en día el cliente piensa que está comprando solamente una oferta en circunstancias que lo que está suscribiendo es un contrato de crédito. Este mismo crédito que conlleva a esta desprotección de intereses y gastos operacionales y también de seguros. La propuesta del diputado magallánico tuvo el apoyo de la mayoría de los parlamentarios que votaban el proyecto de ley, del oficialismo y la oposición. Se busca que las ofertas en las grandes tiendas sean universales y reales y no estén atadas al uso de la tarjeta del mismo local comercial. Con esta indicación no queremos prohibir los descuentos, estamos prohibiendo la discriminación que sufren los clientes que no tienen determinadas tarjetas o porque no quieren o porque no tienen acceso a estas tarjetas. Y también estamos prohibiendo a través de estas ofertas artificiales que se le engañe a los clientes haciéndoles suscribir un contrato de crédito en circunstancias que ellos solo querían optar a un descuento de un determinado bien. El proyecto que será analizado en el Senado aborda otras materias favorables a los consumidores como el derecho a retracto en compras por medios electrónicos, ampliar los derechos del consumidor financiero, otorgar libre elección del consumidor entre la garantía legal y la voluntaria y mejorar la información en caso de sobreventa de pasajes aéreos.